Presenta este espacio Vital Center. Hoy estamos aquí para contarles sobre un tratamiento que acaba de ingresar al mercado y ha revolucionado también nuestro mercado porque es el primer tratamiento que nos permite trabajar sobre la masa muscular y reducción de adiposidad en simultáneo. Es lo que todas las personas estaban esperando y realmente hemos tenido muchos pacientes satisfechos en un corto periodo de tiempo, viendo resultados desde la primera sesión. Estamos hablando del tratamiento HIFEM, el cual trabaja a través de electromagnetismo y realiza 20.000 contracciones abdominales en 30 minutos. Estas contracciones musculares son contracciones supramáximas, las cuales no pueden realizarse de forma voluntaria con el ejercicio físico y lo que hacen es generar una reestructura en el músculo generando hipertrofia e hiperplasia, lo que significa que genera nuevas fibras musculares y estas fibras musculares aumentan su volumen. Este tratamiento a su vez hace que se genere adrenalina, lo cual genera la lipólisis celular, por lo que también estaríamos reduciendo centímetros a la vez que trabajamos nuestra masa muscular. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento? Que no generan ácido láctico en el músculo como el ejercicio tradicional y se pueden tener muy buenos resultados tanto para tonificar como para definir nuestra figura para aquellas personas que ya están haciendo deporte y son solamente cuatro sesiones que se realizan en dos semanas, dos veces por semana, por lo que los resultados son realmente rápidos y tienen resultados posteriores a las sesiones ya que sigue actuando en nuestro cuerpo durante dos semanas o un mes. Es muy importante para realizar este tratamiento que pidan una evaluación previa con un profesional ya que este tratamiento está contraindicado en algunos casos como en enfermedades oncológicas, hepáticas, renales, enfermedades crónicas, embarazo o lactancia y algunas otras más. Por lo que les recomendamos hablar con un profesional que pueda indicarles cuáles son los cuidados previos y posteriores a realizar este tratamiento. Las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es tener una hidratación correcta para poder hacer la eliminación de estas grasas que hablamos anteriormente, que la persona también pueda hacer estiramientos al igual que los hace luego de hacer deporte y que no tenga presencia de metal en la zona ya que como comentamos anteriormente este tratamiento se realiza con electromagnetismo. Por lo tanto los invitamos a comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder evacuar todas sus dudas en una evaluación previa sin costo realizada en nuestras instalaciones.